Ya no me celan y me hacen berrinches Ya no me llaman las noches para platicar Ya no me celan y me hacen berrinches Ya no me llaman las noches para platicar Ya no pregunta por mí a los amigos Ya no menciona mi nombre porque lo olvido Que estoy solo en mi cama y que falta su almohada Y que falta su risa y que falta su voz Que me diga te amo Ya la perdí y me duele aceptarlo Porque la amo y me duele perder su amor ¿Cómo buscarla si nadie la ha visto? ¿Cómo llamarla si hasta el teléfono cambió? ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido si estás en mi sangre? ¿Cómo te olvido si en cada latido Esto es presente y me muero por verte? Es que nunca pensé terminar con ese amor tan bonito Te necesito ¿Cómo buscarla si nadie la ha visto? ¿Cómo llamarla si hasta el teléfono cambió? ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si estás en mi sangre? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si en cada latido Esto es presente y me muero por verte? Y es que nunca pensé terminar con ese amor tan bonito Te necesito Porque te amo Porque te amo Eso de menos Ay, ay, te extraño Si regresaras Qué lindo fuera Te cuidaría Hasta que mueras Y si se puede En la otra vida Te seguiría amando igual Como hasta hoy Oh, 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 oh